Hola a todos, hoy os traigo un truco para Black Ops 2 o los zombies en el mapa Buriet Y bueno, en esta partida estábamos Cés y yo Y estábamos haciendo un truco con la paralizadora Como estáis viendo necesitamos que uno de los jugadores tenga el arma paralizadora Esta que estáis viendo Y tenemos que tener también el alcohol Para que el gigante nos siga, para que nos siga y podamos poner también la trampa Como estáis viendo necesitamos lo que es la trampilla, el arma paralizadora Y tener el alcohol para que el gigante nos siga Aquí como estáis viendo Cés lo que hacía era Acuchillaba al gigante para que corriera más rápido a por él Y ahora empezará a volar con el arma paralizadora Ya sabéis que tenéis que disparar y saltar Y se queda justamente aquí en la esquina Y cuando se queda el gigante debajo él aprovecha para poner la trampa Una vez tenemos la trampa pues ya nos podemos bajar Y lo siguiente que, bueno aquí vuelvo a poner la repetición Por si alguien no le ha quedado claro Como veis primero la cuchilla Se va hasta allí, dispara, salta En ese momento está volando Y cuando el gigante está en la esquina pues pone ahí lo que es la trampa Y ahora como veréis desde la otra sala, la sala justo que está por detrás Lo que hacemos con la paralizadora Nos ponemos a volar así también, disparamos y saltamos Y vamos poco a poco por aquí hasta que nos impulse aquí Y nos quedaremos justamente atravesando una mesa En la parte, en el piso de arriba Y crearemos una buena barrera Aquí no nos va a dar ningún zombie Podemos aguantar bastante bien Nosotros no pusimos la caja Como estáis viendo la caja no estaba ahí Pero bueno sabéis que podéis darle los caramelos al gigante Ahí os pondrá la caja Y no sé si se podrá comprar algunas armas Pero bueno, es probable que se puedan comprar armas aquí Ya que la caja está justamente delante Vale, así que nada, simplemente es esto No sé si el vídeo se va a ver con algún cuadradito de estos así En plan pixelado Como estos días se está pasando en Youtube Yo he formateado incluso mi ordenador Para que no me, por si era algo Por si era problema mío, pero he visto que no Que me sigue pasando, vale He visto también que pasan algunos vídeos De algunas personas Así que bueno, supongo que será problema de Youtube Espero que no salga ningún cuadrado aquí Que se vea bien en el vídeo Y nada, simplemente es esto Así que bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado votar me gustais favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!